Todos hemos estado, yo creo, en una posición así, la verdad, gracias a Dios, ahorita yo no me encuentro en ella, pero definitivamente yo creo que me tocó hasta en un punto ser el villano en muchas de las ocasiones y qué mala onda tener que darte cuenta lo mucho que puedes llegar a lastimar a una persona y lo mucho que se puede llegar a significar el adiós en un ser humano, ¿no? Oye, qué bonito como artista debe ser el poder migrar, el poder evolucionar, transformarte sin perderte, ¿no? Gracias. Es decir, seguir entregando, entregando, entregando y que tus fans sigan y sigan y sigan y sigan y poder seguir tocando y tocando. Eso debe ser una satisfacción muy grande. Hay quien no lo logra, ¿eh? Sí, honestamente le doy gracias a Dios al equipo tan maravilloso que tengo, tanto en la compañía Fonoviso Universal, a Caro que le saco canas verdes aquí a diario, al equipo musical que son mi familia literalmente y ahora sí que a todos ustedes que realmente son mi gasolina, han habido muchos momentos muy difíciles como en cualquier otro momento de muchas otras personas, pero yo creo que el mantenernos firmes con una visión y con ganas, la fe mueve al hombre, ¿no? Y esa no la pierdo nunca, así que hay que darle con todo y le agradezco mucho. Mira, te mandan saludar toda la gente que está conectada con nosotros de Guadalajara. Qué buena onda. Que Dios me los bendiga a toda mi gente de Guadalajara, ya quiero ir para allá. En septiembre empieza la gira, vamos a mandarles próximamente ya las fechas, así que estén pendientes. Mira, también de Hermosillo, de Tampico, Tamaulipas, de Durango. Sonora, sí, pero toda mi gente hermosillo, saquen las tortillas. Este, de Veracruz, de Tlaxcala, de Puebla, de Cuernavaca, de Sinaloa, ájale. Qué buena onda, Dios los bendiga. Qué onda con el ladrillo, qué bien. Muchas gracias. O sea, mucha gente conectada con tu música también acá de la Ciudad de México, aquí me están pidiendo rolitas de la gente que escribe para acá, Lágrimas de Miel, Contigo No Fue. Qué buena onda, muchas gracias. O sea, la gente súper conectada contigo, con tu música. Y eso creo que además hoy en día con la cuestión de la inmediatez que dan las redes sociales, pues genera un trabajo 24-7, pero también puede ser una fidelidad 24-7, ¿no? Sí, definitivamente. Yo en lo personal batallo mucho y ha sido un proceso arduo el tener que abrirme. Ahora sí que yo creo que por el haber comenzado a corta edad me tocó ciertas facetas de las redes sociales por igual, ¿no? Y antes no era tan pública tu vida, por así decirlo, no eras tan abierto a todas las circunstancias al día a día. Y bueno, yo era algo que añoraba mucho, ¿no? Me acostumbré a tener cierta privacidad y a tener, pues de cierto modo eso como un bloque para que no me llegase. Pero hoy en día yo creo que entre más te abras con la gente, obviamente más conectas y es lo que me encanta hacer. Cada que tengo la oportunidad lo hago. Ellos saben perfectamente en la faceta que me encuentro, tanto personal como en lo laboral. Hay veces que hasta subo ahí ciertos comentarios si es que hay que poner algo de motivación o si no, por igual me desahogo. Y yo creo que la gente es bonito que sepa también que somos seres humanos y que como todo tenemos altas y bajas. Sí, esa es la parte más importante. Que el público que te sigue, te siga viendo como persona, como ellos. Completamente honesto. Yo creo que es bonito, es bonito. No hay una historia que tenga que hacer de la nada y después cambiarla, ¿no? Yo creo que sigo siendo yo en donde quiera que me paro, en donde quiera que hablo y eso es muy bonito.